Uy, lady. Ladycita tiene buenas fotitos, ¿eh? Está checho ahí. Fran tiene razón. ¿Cómo me va a creer que estoy de su lado si mis hijos están enredados con los osos montañosos esos de los González? Estoy pagando por todos mis pecados. ¡Ay, ay! El chiquitín. El chiquitín. El chiquitín. El chiquitín, el chiquitín, el chiquitín, el chiquitín. La flaquita está re que cheche, ¿ah? Uy, lady. Ladycita tiene buenas fotitos, ¿ah? Está checho ahí. Yo sé que tu vida, tus estudios, tus logros académicos te han llevado a conocer mentes preclaras. Mira, yo quisiera saber si entre tus amigos o tus conocidos tengo un cargo de conciencia. No sabes con qué soñé. ¿Cómo vas a tener cargo de conciencia por soñar? Antes que nada, Charo. ¿Tú sueñas? No sabes? ¡No! No. 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 Gracias.